Está bailando con todo, ándale bienvenidos por ahí, muchas felicidades a la señorita Quinceañera y vamos a avanzar con más de los temas bonitos, de los temas de Merequetengue de los temas que ya están solicitando en esa noche y vamos a poner el ambiente en esa noche y el grito de las chicas solteras no hay chicas solteras en esa noche seguimos avanzando y vamos a avanzar con más de los temas bonitos, compadre ¡Claro, claro, claro! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Jujuma! ¡Báilale, báilale, báilale, báilale! ¡Y esto se baila bonito, paisano! ¡Jujuma! ¡Y la señorita Quinceañera lo baila así, compadito! ¡Eso! ¡Y la señorita Quinceañera lo baila así, compadito! ¡Gracias! Y somos ya de bonito, zapatero bonito Porque nosotros somos Mensajeros musical, la esencia de México ¡Claro, claro! ¡Gracias! Y se baila de abrinquito, se baila de abrinquito ¡Jujubá! ¡Juy, uy, 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 uy! ¡Gracias!